A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Huh... ¿Cuál es mi objetivo? Prepara el transporte... ¿Qué? Oh, encuentra la L. Entonces este que es opcional, ¿qué? Ok... Por allá... Oh, oh... No, 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 no... Aquí algo pasa... ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no lo sé... Hmm... Bueno, no importa, ¿no? Podríamos disparar allá... ¡Ah! Es ese hijo de puta... ¡No! ¡Maldito! Algo falta más... Algo falta más... ¡Algo más! ¡Falta! Ah... Ok, eso fue todo... ¿Qué te pasa, mierda? Me dan lástima... ¡Pena! Como los humillo... No... No... Algo más falta... Estoy seguro que algo más falta... Huh... Qué raro... Ok... Originalmente... Creo que yo venía por acá... No, no, no... Yo creo que... De aquí... Venía por acá... Creo que agarraba algo de por allá... Y disparaba para acá... Y como que me quedaba aquí... Y nunca... Y nunca, nunca, nunca moría... No lo quiero intentar... Pero capaz que sí muero... Pero algo más o menos así creo que yo decía... Sí, sí, sí... Creo que yo agarraba un... 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 O nomás venía por acá así... Disparaba... Y esperaba que lo se cerrara solo... Algo así creo que hacía, ¿no? No estoy muy seguro... Pero bueno, en fin... Ah... Relájate... A esa que... Claro que... Ah... Y aquí... Ah... Maldita... No puedo... Que las casas me hagan siempre... No... 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 Es... No... Es... 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 No... No... Es... Muñeguito raro A ver Ahora hay dos ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué idiota! Tengo que agarrar esto de aquí ¡Qué estúpido! Bueno ¡Uy! ¡Está! Te pasa el juego La cosa es agarrar eso de ahí Es que no lo vi No lo vi No lo vi Agarrar eso de ahí Y ¿Habrá algo por acá? No Esto no Yo me puedo seguir de algo Quién sabe ¡No! ¡Oye! ¡Ay! ¿A qué te pasa? Que eres loco ¡Ah! ¡Qué mierda! Se me escondió Se me escondió ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces me adoraste? Se me escondió en un dos por tres Algo veo ahí Creo que veo una luz Una luz Al final del camino A ver Usemos un Rapper Dispar No Pues déjate de locura Pues en serio A ver ya Pasa acá ¡Ey! ¡Ah! Ya Disparemos a la tontería Listo ya Contento Nada Nomás esto de aquí Qué miserable Qué es este juego Oye Cualquiera me regala Un Pokémon Algo Ay qué miseria Qué es este juego Oye Qué es eso Oye ahí A ver Oh Esto aquí no recuerdo Tú estás vivo Estás muerto Estás muerto ¿Qué es eso? Una esquemática A ver Tú Fuera de aquí Me interrumpes Gasolina prácticamente Gran mierda O no importa No importa Otro más ¿Eso qué quiere decir? A ver Si yo vengo por acá Le disparaba a él ¿Para qué está este aquí aquí? Qué raro Tengo que ir por allá ¿No? Déjelo traga conmigo Por si acaso Feo Horrible No hay nada más ¿No? Eso es todo Ahí está Para, para, para Uy, uy, uy No, 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 no Ah, mierda No No, no, no Maldición Ahí sale por acá abajo ¿Cuánto? ¿Te apuesto un dólar? ¿Te apuesto un dólar? Sale Sale ahí Uy, qué fea ¿Qué es esta cosa? Oye Sale pues Desgraciado Sale por acá No, sale Insolente Me va a hacer enojar Yo no quiero enojarme Un corazón muy puro Como Goku Ah A ver A ver ¿Qué es eso? Ah Malnacido ¿Y el otro? Ahí estás tú ¿Y ahora? ¿Cuántos hay? Cinco mil Escuché uno más Por aquí venir Escuché uno más Venir por aquí Eso Explotó Un Un Este Unas Paredes chifladas Que están por ahí Ah ¿Qué raro? A ver Tengo que ir para acá ¿No? Por si acaso Voy a colocar uno No Ahí no más Qué raro Yo escuché uno más ¿Qué cuando? Ahí está Ahí está ¿No? Vamos a grabar aquí Porque nunca está de más grabar Siempre vamos a grabar un poquito Y Vamos a ¿Cuántos tengo? Tengo cinco No Dos Vamos a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuché algo No Yo no quiero eso Ah Esto no es una tienda Pensé que era una tienda No sé por qué pensé que era una tienda Pero no es una tienda Mmm Ok Vamos a Vamos al Benchu Y una vez que estamos aquí en el Benchu Estás Energía Duración Ya Creo ¿Qué es este de aquí? ¿Qué hace? Coloquemos este de aquí ya Y Ya empecemos con este de acá por si acaso Creo que Creo que tal vez pueda colocar uno aquí Duración ¿Qué quiere decir eso? Ok Este acá Y aquí Está 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 Ok Eso es para la próxima En el próximo capítulo de Dragon Ball Z Goku Le dice a Freezer que está loco Freezer estoy loco Vamos a grabar Creo que ya grabé ¿no? A mí me acuerdo Este juego me está matando Ok Ahora Ahí está Ahí está Algo escuché Vamos a colocar una cosa aquí Ahí Parada Y Vamos a Coloquemos Máxima seguridad Ok No puedo activarla Porque Ok No puedo activarla Porque No puedo activarla ¿Qué tengo que hacer ¿No? A ver Esto de acá Por si acaso A ver Este de aquí Si quiero parar Algo Tú vas ahí Bien chévere No Tú vas ahí Bien chévere Ya Y tú Quédate ahí Ven para acá Hijo mío Quédate ahí Bien bonito Y Pasa para acá Y ahora Tú Levántate Pasa para acá Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ahora Atáquenme ¿No? Atáquen No Me van a atacar All right Ahí va Uy Uy Uno Dos ¿Qué te pasa? Esta memoria Está regresando Mis poderes Estoy temblando La emoción Tengo un poder muy grande Hasta escupir En el micrófono Uy ¿Qué fue eso? Algo más oí A ver Pasa para acá Y Bueno Eso fue todo Ay 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 A ver Está loca Si está Sal de mi cabeza Tú no eres Nicole ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Isaac ¿Quién soy yo? Estoy loco Estoy llorando En mi habitación Y Eso fue todo Vamos a abrir la puerta Aquí a mis amigos Hey Hey ¿Ya? Y ahora ¡Ese es el Ishimura! Eso recuerdo La historia de cómo pasó todo Sí, capítulo 9, dime que es capítulo 9, sí, sí, sí Capítulo 9, 1, 2 Qué egoísta que es este juego Vamos a ver